Hola mis amigos de Guayaclic, les presento a mi amigo Luis que se va de excursión. Luis cuéntanos, ¿qué selva virgen vas a explorar? No voy a explorar, me estoy preparando para enfrentar el fenómeno del niño. Pero no estamos bajo el agua, además no nos ha enviado a evacuar. Por eso no hay que esperar estar bajo el agua para recién ahí prepararnos. Haz como la alcaldía ciudadana que conformó 8 brigadas médicas para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia que surja en las inundaciones. ¿Y dónde atenderán esas brigadas? Ya están listas para ser desplegadas, es más, cualquier tipo de problema que haya, ellos van a acudir ahí. Están confirmadas por 2 médicos y 2 auxiliares en enfermería. ¿Y si me tengo que hospitalizar? Para eso están las 49 camas disponibles en las 8 unidades médicas de la red municipal, así también como los centros de salud. Y recuerda que la dirección de salud y higiene ya compró los insumos médicos para que la salud fluya. 5 estrellas para la alcaldía ciudadana por su trabajo.